Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva sección de vídeos aquí con mi amigo Don Andreu que ahora que viene el veranito pues bueno hay que ponerse guapos, pillar moreno, tener cuidado con el pelo que no a sus caiga y llegar a un buen punto de grasa para romper algún que otro cuello en la playa. Así que nada hoy principalmente vamos a hablar del cabello, la pérdida de pelo que tanto preocupa a tantísima gente y os vamos a ir explicando un poco pues bueno las fases de tanto del crecimiento como la caída del cabello, las hormonas que pueden afectar a él y otros temas en una serie de vídeos. Si al final la alopecia pues es más marcada en el hombre no por los niveles hormonales por los datos de artrógenos aunque bueno a continuación hablaremos de cuáles son las hormonas que influyen tanto en el crecimiento como en la caída del cabello en la salud de nuestro cabello pero afectan también a la mujer es decir también hay mujeres que presentan un cabello más débil o presentan caída dependiendo de las fases es decir viviendo en la posmenopausia, después del embarazo durante la lactancia, en periodos de estrés entonces lo del cabello la verdad es que es un es un tema bastante recurrente y que nos preguntan bastante en las rondas de preguntas sobre qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué cosas incluyen, qué cosas mejoran, qué cosas lo empeoran. Entonces en primer lugar yo creo que habría que hablar, hacer una pequeña introducción de cuáles son las las tres fases que tiene el cabello que serían en primer lugar una fase anágena, que sería una fase de crecimiento que dura, es la fase más larga, dura de 2 a 7 años, en esta fase están aproximadamente el 85% de los cabellos y en esta es la que se produce la fase de crecimiento, después estaría una fase de transición, una fase que se denomina catágena, que dura aproximadamente unas tres semanas, en la cual pues se frena este este crecimiento y bueno el cabello está en una una especie de de standby, es decir no va ni para adelante ni para atrás y luego finalmente estaría la fase telógena, está bueno en la fase catágena están aproximadamente el 1% de los cabellos, me había olvidado comentarlo y luego posteriormente estaría la última fase que es la fase final, la fase telógena, en la cual se va produciendo una minutarización del cabello, es decir el cabello se va haciendo cada vez más pequeño, más fino y finalmente cae, en esta fase están el 14% del pelo y dura aproximadamente unos tres meses, también hemos de decir que todos los días cae en pelo, que una caída de unos 100 cabellos, entre 30 y 100 cabellos al día es una caída normal, es decir al final el cabello pues va pasando estas tres fases y entran nuevos pelos o nuevos polículos pilosos en la fase, en las fases iniciadas. Es decir, esto que me ocurre a mí que cuando me ducho y me veo las manos llenas de pelo, eso es una mala señal. Eso es un único mala señal, es decir al final claro también cuanto más largo tienes el pelo, esto por ejemplo es más más llamativo en las mujeres, porque tienen mucha más densidad, cabellos muchos más largos, entonces cuando hay algo de caída de cabello, aunque sea una caída normal, pues es más llamativo y puede incluso... Pero es muchísimo tío, o sea yo aquí en casa con Cris está la ducha siempre... Claro, al final cualquiera que complica con una mujer lo ve, que pierde mucho cabello, pero esta pérdida de cabello puede ser normal, pero simplemente por ese volumen y esa longitud del cabello pues es mucho más llamativo, pero vamos, que una caída de hasta 100 cabellos al día sería incluso normal, no habría ningún problema. ¿Vale? Entonces... Si te parece, hablamos de las hormonas que influyen, tanto en la caída del cabello, que esto yo creo que a la gente le va a interesar, porque al final, pues bueno, ya no es cuestión de utilizar farmacología o no, ¿no? O sea, las hormonas de manera endógena nosotros mismos las producimos y todas tienen un papel fundamental, tanto en el crecimiento como en la caída del cabello, entonces, pues bueno, esto le va a interesar a mucha gente. Sí, al final generalmente se suele tener una visión bastante reduccionista en el sentido de que se habla solo del andrógeno, ¿no? De la testosterona y de la DHT como principal motivo de esa caída del cabello, pero existen otras hormonas que influyen tanto en las fases de crecimiento como en las fases de miniaturización y finalmente caída. En primer lugar, comentar los andrógenos. Es decir, los andrógenos, lo que hacen sobre el cabello depende de la localización. Es algo que tú y yo hemos comentado en otras ocasiones, es decir, por ejemplo, en las axilas, en la barba, en la cara, en el torso, la testosterona y fundamentalmente la dihidrotestosterona, que es cuando la testosterona pasa por la 5-alfa reductasa y se convierte en dihidrotestosterona, que es la hormona más androgénica que la testosterona, favorece el crecimiento. Por eso, los hombres tenemos barba, tenemos más pelo en las axilas, más pelo sobre el cuerpo y esto fundamentalmente suele ocurrir en la pubertad, cuando existen estos cambios hormonales, estos picos de liberación de andrógeno, que masculinizan al hombre. Es decir, el andrógeno no produce caída sobre todos los pelos, produce caída sobre ciertos cabellos. Es decir, dependiendo de dónde se resulta la DHT, produce o bien crecimiento y desarrollo o bien caída. Es decir, el andrógeno, digamos, es la hormona masculina por excelencia. Es decir, los hombres producen andrógenos en una proporción pequeñita. Sí. Es que el hombre produce la gran mayoría de andrógenos, ¿no? La testosterona y sus derivados. Y luego, pues, nos ha pasado a todos, ¿no? Sultó a los varones, ¿no? En la pubertad, esa etapa en la cual ya tendrías a ver pelo donde no veías antes, que te da esta cosa, ¿no? Te da esta vergüenza. Yo, joder, me acuerdo en el colegio, tío, cuando empezabas a subir las axilas, cuídelo primero, además. Fíjate, esto es anecdótico. A mí me metían a apnar. ¿Sabes por qué me metían a apnar? Por el bigote. Porque con 13 años o incluso, diría que 12, terminando los 12, yo ya tenía penuchilla aquí. La penuchilla está fea, que sale. Sí, ya no. Porque estábamos ahí todos cambiándolos y tal. Ya tenía penuchilla también en las axilas. Yo he sido muy androgénico de siempre. Y me metían a apnar por eso, tío. Yo estoy recuerdo cuando me afeité por primera vez. Lo he pasado aquí y es... La verdad que la pubertad es curiosa, tío. El tema del pelo, pues, ahí se ve, ¿no? Que te empiezas a ir en ciertas zonas y te extrañas. Y, sin embargo, en otras zonas, como sería el pelo a nivel de la región frontal, parietal y occipital, pues produce una miniaturización y favorece la fase tenogénica. Es decir, favorece la caída. El pelo cada vez más fino, progresivamente, conforme van pasando los ciclos. Y al final, los ciclos del pelo, y al final, pues, se favorece esta caída del cabello. Es decir, la DHT, los andrógenos y la testosterona, el efecto que realizan sobre el cabello depende de la localización del mismo, donde esté el folículo piloso. Por eso, generalmente, los hombres con alopecia, esta región de aquí detrás, suelen conservarla. ¿No? Lo típico, por ejemplo, Zidane, ¿no? El típico... Zidane, pues, no tenía pelo por aquí, pero, sin embargo, por aquí sí que conservaba el cabello. Y, de hecho, suele ser la zona que se utiliza para los trasplantes, ¿no? Para los autotrasplantes del cabello. Exacto, porque ese cabello, generalmente, suele ser más resistente a los efectos de la testosterona, de la testosterona y de cualquier tipo de andrógeno, ¿no? En ese sentido, pues, ese es el que permanece. Entonces, volviendo al tema de la pubertad. O sea, chicos que actualmente tengan mucho pelo, o sea, tanto jóvenes como más adultos, ¿crees que es por una sobreproducción de DHT, o sea, por tener mucho andrógeno, y puede incluso favorecer en su etapa adulta la caída del cabello, o no tiene nada que ver con eso? Yo siempre he pensado que sí. A ver, a mí me he pensado que el típico tío que tiene pelos por todos lados, los hombros del pecho y tal, luego de mayor es más propenso a que tenga una caída de pelo en el puero cabello. Generalmente, no sé si tiene algo que ver directamente. Sí que es verdad que hay cierta relación, pero también ahí influye mucho la genética. Es decir, sí que es verdad que esa asociación que tú comentas suele ser bastante frecuente, es decir, gente con mucho vello en el cuerpo, luego posteriormente la adulta, suelen sufrir de alopecia, pero también hay otros que no, incluso hay gente que no tiene barba, que no tiene prácticamente vello sobre el cuerpo, y luego tienen alopecia. Al final también, la distribución del folículo, de cómo interaccionan las hormonas con los receptores, también son muy individuales. Es decir, también varía mucho entre personas. De hecho, por ejemplo, las razas asiáticas, que muchos tienen alopecia, tienen un pelo más fino. Si te fijas, es gente que no tiene mucha barba, que no tiene mucho vello a nivel corporal, a diferencia, por ejemplo, de nosotros los que somos más latinos, que solemos tener más pelo a nivel corporal, y sin embargo sí que tienen frecuencia de alopecia bastante elevada. Entonces, en ese sentido, sí que hay cierta relación, pero luego también hay excepciones que te hacen plantearte que no solo es el tema de la hormona, sino también es la distribución de ese cabello, cómo estas hormonas interaccionan con el receptor. O sea, que al final el hecho de tener más testosterona endógena no tiene por qué repercutir a que luego en edad adulta haya mayor caída de cabello. Por ejemplo, la gente de raza negra, que suelen presentar unos niveles de testosterona más elevados, tampoco es que, pero sí que es verdad que se ve mucha gente calva, ¿no? Entonces, claro, esa asociación que se ve, que se puede ver, pues quizá tenga algo que ver, ¿no? Sí, lo que pasa es que si luego, por ejemplo, lo extrapolamos al mundo del culturismo, al final son personas con niveles suprafisiológicos de andrógeno durante mucho tiempo, y sin embargo hay culturistas que mantienen el cabello durante toda su trayectoria, y sin embargo hay otros que a edades muy tempranas ya carecen de cabello. Entonces, creo que sí que se puede intentar generalizar esto, pero es un poco complicado establecer una norma, ¿sabes? En ese sentido. O sea, sí que puede haber cierta asociación, pero creo que no es uno y uno es dos, no es toda la relación matemática, sino que siempre existen excepciones. Luego, el tema de los andrógenos también lo vemos, por ejemplo, en las mujeres, en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, también se observa o con hiperandrogenismo, por una sobreproducción a nivel de la glándula suprarrenal. También vemos esta distribución del cabello, es decir, más como en el hombre, es decir, con vello a nivel de los brazos, de las axilas, del cuerpo, a nivel del rostro, y luego esa alopecia que caracteriza al hombre, como he comentado anteriormente, pues frontal, parietal y occipital. Sí, bueno, eso ocurre también en las chicas que utilizan farmacología. Son efectos muy pronunciados, muy visuales, ¿no? Que se les empieza a caer el pelo, sobre todo de la zona de aquí de los lados, y empiezan a presentar mayor cantidad de vello por coral, incluso en la cara, ¿no? Muchas de ellas. Pues precisamente esto, con el usando los andrógenos. Y luego también, pasado, o sea, a partir de los cuares, bueno, cuando les llega la menopausia, básicamente. En la etapa osmenopáusica, pues también es verdad, ¿no? Que se pueden potenciar estos efectos andrógenicos, pues precisamente por ese desbalance y esa menor producción de otras hormonas, las cuales, pues, podemos aumentar también los siete pares. Sí, es importante. Exacto, el estradiol ejerce un efecto protector sobre el cabello, favorece la fase anágena, la fase de crecimiento, y también evita el paso a las siguientes fases o retrasa el paso, no es que lo evite, sino que lo retrasa el paso a las fases de catágena y telógena. De hecho, en la mujer, hasta que no llega la menopausia, en el cual caen los niveles de estradiol, como tú has comentado ahora, Fran, no se suelen producir estos problemas de alopecia. De hecho, las mujeres con alopecia, que no sea por enfermedades autoinmunes, como una alopecia areata, o porque presenten un hiperandrogenismo por un síndrome de ovario poliquístico o por una sobreproducción adrenal, generalmente no suelen tener la alopecia hasta edades más ancianas. Es decir, es lo típico que las señoras mayores, las abuelas, pues sí que tienen ya ese pelo muy fino, ese pelo muy débil, que tienen que cardarse, ¿no? Lo típico de la abuela que se carga el pelo en la peluquería. Y suele ser por esa caída de los estrógenos, porque el estrógeno lo que hace es un efecto protector sobre nuestro cabello, sobre el cabello. De eso, durante el embarazo, Fran, se observa una mejoría de esa salud del cabello. Y después del embarazo, también por el efecto de la prolactina, que ahora luego comentaremos más adelante, puede haber, o incluso por el cortisol, por el estrés de la nueva criatura, de la adaptación a esta nueva vida, suele haber más caída del cabello. Pero durante el embarazo, tanto por el estradiol como por la progesterona, que comentaremos a continuación también, suele haber un efecto protector. El estradiol es un efecto protector. Y esto, llevado al mundo del culturismo, Fran, yo te quería comentar qué opinas sobre los inhibidores de aromatasa. ¿Crees que pueden afectar o no al cabello? Pero es que durante muchos años, siempre la tendencia ha sido, quiero un entorno más androgénico y lo menos estrogénico posible. De hecho, lo que se tendría a favorecer antes era mucho subir los niveles de DHT, porque se decía que de esta manera, con ese entorno tan androgénico, es la mejor manera de construir más muscular. A día de hoy, parece que todo va girando a favor del estradiol y se empieza a demonizar mucho más lo que es un entorno demasiado androgénico. De hecho, se ven preparaciones en las cuales el nivel de andrógeno es bastante bajita y se aboga por no utilizar inhibidores de la aromatasa y dar paso a compuestos con, digamos, un perfil mucho más anabólico. Al final, pues todo va evolucionando. Yo sigo viendo la misma cantidad de calvos, todo hay que decirlo, pero bueno, por lo menos vamos que ir haciendo en eso. Entonces, si te parece, aquí ya hemos hablado de la testosterona básicamente y del estradiol, dos hormonas súper importantes en las enfermedades con el tema de tanto el crecimiento como la caída del cabello. Y en un próximo programa, pues podemos profundizar más en otras hormonas que no tienen tanta relevancia así a simple vista, como es la cogesterona, incluso el cortisol y demás, pero que también tienen una incidencia muy importante en todo lo que es el auriculo piloso del cabello. Ahora, así que si te parece, Andreu, lo comentarás hoy, que nos da bastante con las ganas.